Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Road America en la clase S de coches modificados y voy a participar con el Lamborghini GTR de 1999 que de verdad es un coche fenomenal y lo recomiendo ampliamente mi configuración de tuneo también está allí compartida con ustedes en la biblioteca de la comunidad recuerda escribir Romer Lorenzo en el creador y allí te aparece vamos a iniciar la carrera desde atrás con el máximo desafío a ver si podemos escalar posiciones y de repente meternos en el podio aquí tenemos un McLaren 2021-620R como el líder que se clasificó por ahora tiene el liderazgo de la carrera vamos a participar con gomas intermedias combustible hasta el final son cuatro vueltas en total para este circuito y ya vamos a ver el rendimiento de nuestro Lamborghini la razón principal por la que voy a iniciar desde atrás es porque estoy muy confiado del rendimiento de nuestro Lambo sobre todo en el desarrollo de velocidad punta se complica y se va a complicar un poco lo que es el sistema de curva vamos a tener que frenar fuerte para no perder allí rendimiento y allí hay varios choques uy nos hemos enredado allí entre varios que se fueron en trompo y se empujan y sale volando incluso avisos de anunciantes pero esto se vuelve un desastre desde el inicio pero no nos ha quitado afortunadamente los chances de acelerar y empezar a recuperar un poco el ritmo mientras que estamos viendo acá a un GT también peleándose con un BMW Competition que va en la octava posición y bueno con ese desastre del inicio varios coches de la parrilla que estaban cerca de mí quedaron muy rezagados nosotros tenemos que encontrar ahora nuestra trazada, nuestra línea mientras nos vamos librando allí de cualquier contacto excesivo que pueda poner en peligro no solamente la carrera sino también que no nos vayan a poner penalizaciones mi intención, mi objetivo primordial es llegar a la meta cumplir con las cuatro vueltas de forma limpia, sin penalizaciones y bueno con la mayor escalada posible vamos a ver si lo conseguimos mientras que observamos allí el lote que va adelante buscando también la trazada, buscando también un espacio para meterse varios coches tienen un rendimiento muy similar en desarrollo de velocidad punta en esta categoría pero nosotros nos destacamos muchísimo en cuanto a potencia y desarrollo de velocidad final tenemos incluso mejor aerodinámica porque es un coche de tracción trasera con un poder excepcional también es muchísimo más ligero nuestro Lambo así que es perfecto para este circuito de momento he probado esta configuración solamente en Road America habrá que probarlo en otros que sean más cortos pero por ahora estoy muy conforme con el resultado de este tuneo allí se están peleando este McLaren con el KTM y vamos a ver si podemos sorprenderlos por ahora ahora hemos conseguido ya varias posiciones estamos en la sexta plaza de la parrilla y allí hay varios coches que sacaron goma fuera del asfalto y ya por fin entramos a la recta de las emociones y el líder no está tampoco muy lejos el líder está apenas a dos segundos doscientas milésimas así que nos estamos acercando drásticamente cuando ya estamos ahora en la mitad de la carrera estamos ahora recorriendo la segunda vuelta de las cuatro pautadas mira nada más toda la escalada de posiciones que hemos conseguido desde el inicio y allí están varios coches allí enfrascados en empujones en un conflicto innecesario es un Ferrari F40 y tenemos allí un Ferrari Enzo y justo al lado creo que es ¿qué coche es ese? parece que un Mazda ¿qué coche es? ah no, es un Toyota es un Supra uy, ahí se me fue largo el coche frené muy mal frené demasiado tarde y me castigó allí se me sobrecalentaron las gomas traseras y perdí adherencia pero no pasa nada no hemos perdido tanta ventaja mientras que el líder que es un Porsche Cayman también está teniendo muchísimas dificultades para mantener ese ritmo y se me mete allí por un costado el McLaren tratando de sorprender que ese fue el coche que había conseguido la pole position y está detrás de nosotros uy, el Ferrari Enzo perdió adherencia y casi se va en trompo pero logró salvar allí pero perdió la posición ahora nosotros estamos por fin metidos en la punta estamos metidos ahí en el podio detrás del Toyota Supra no creo que tengan posibilidades de mantener ese ritmo nosotros vamos a tratar de alcanzarlos muy pronto allí cuando entremos en la recta de las emociones que viene siendo la parte la etapa del circuito donde más ventaja podemos tener el Diablo tiene muchísima aceleración es impresionante y lo que más me gusta es que las gomas se mantienen pegadas al asfalto no es mucho no 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 es una máquina de grid no pierde mucha adherencia con facilidad solo tienes que regular un poco el acelerador para no perder allí el ritmo y es suficiente por fin nos metemos aquí en la estela del Supra y ya estamos escalando posiciones superando los 250 km por hora uy señores miren que belleza miren que escalada nos metemos allí justo detrás del Supra pero tenemos que frenar freno un poco más tarde de lo habitual para seguir allí presionando y ponerlo nervioso y estamos en la penúltima vuelta de la carrera y allí el Caimán está haciendo todo lo posible por bloquear al Supra para no dejarlo pasar él tiene un ascenso de aceleración también muy bueno miren nada más todo lo que me cuesta ponerme a rebufo del Caimán que lo tiene cuñado pero al límite que buen rendimiento la verdad pero le cuesta muchísimo frenar miren nada más como se le tambalea allí el coche nosotros nos ponemos detrás para manteniendo allí la trazada sin riesgo de penalización yo quiero hacer el rebase de forma pulcra voy a aprovechar voy a aprovechar siempre el mismo sector para hacer los rebases aquí me voy a mantener tranquilo firme chill yo no quiero tener mayores inconvenientes a no ser que los corredores que vengan detrás decidan no frenar entonces bueno ahora sí lo ponemos ahí un poquito nervioso yo creo que el amigo Valraven 76 está un poquito emocionado ahí quiere quiere conseguir la victoria pero está perdiendo rendimiento está vigilando muchísimo el retrovisor y nos metemos allí por dentro presionándolo aún más el Caimán no va a tener la estabilidad para entrar en esta curva y nosotros aprovechamos la aerodinámica para seguir presionando allí estar bien cerquita de él y el amigo Valraven sigue buscando la forma de bloquear un poco la trazada pero uy se metió muy mal allí se metió pésimo en la trazada y perdió los chances de seguir peleando así que nosotros ahora mucho antes de entrar a la recta de las emociones nos convertimos en el nuevo líder en Road America y bueno señores ya estamos en la última curva previo al cierre de la carrera y conseguimos allí el dominio total sacándole una ventaja importante de más de 4 segundos a la segunda posición se siguen peleando allí atrás el Toyota Supra y el Porsche Caimán vamos a ver quién cierra de los dos vamos a ver cuál es el resultado escalé 13 posiciones desde la alargada y con el mejor tiempo de vuelta vamos a ver quedó el Porsche Valraven 76 le logró arrebatar allí el puesto al Toyota Supra que consiguió también escalar 9 posiciones mejor tiempo de vuelta del diablo 2 minutos 12.085 por giro qué barbaridad